Yericel se hizo lo que nosotros llamamos comúnmente un combo. O sea, aprovechó una cirugía y se hizo tres cosas. ¿Cuáles fueron? Los senos, el tummy tuck y la lipo de la espalda y los costados. Hace apenas 20 días, ¿no? Que se lo hizo y está en plena recuperación. Pero cuéntame cómo te has sentido, cómo estás, si estás contenta, qué te dicen tus amigas. Bueno, yo estoy muy contenta porque di un tremendo cambio. Yo tenía los senos muy, ya que tuve, yo tengo dos embarazos y entonces tenía las estrellas en la barriga. Entonces me hice el tomito con el área del lipo y estoy muy contenta como que... Y todo el mundo lo preguntaba hoy. Y te hiciste el fat transfer también porque como ven, su fat transfer es natural, ese no se lo hizo. Pero es que a veces o siempre cuando se hace una liposucción en la espalda, como se quita toda esta área de la grasa, toda esta área del coxis, pues se pronuncian muchísimo más las pompis y parece que te has hecho un fat transfer. Cuéntame, ¿qué te dicen tus amigas? Mis amigas contentísimas. A mí me... Una amiga mía que es clienta que se lo hizo ya, Lili Ben Morales, ella me recomendó porque ella quedó muy bien. Y entonces yo, ella me inspiró mucho a venir aquí y todas mis amigas ya quieren venir. Ah, bueno, pues que vengan para acá. ¿Y tú eres casada? Sí, sí. ¿Qué dice tu esposo? Sí, contentísimo, contentísimo. Sí. Muy feliz. Bueno, pues si quieren que tus esposos estén felices, si quieren que sus amigas también, que se embullen todo el mundo, que vengan en grupo, pueden ser amigas, pueden ser parientes, primas, hermanas, esposos, lo que sea que vengan aquí a hacerse ese cambio, solamente tienen que marcar el número 3052649636. Y cántalo para que se te pegue 3052649636. My Cosmetic Surgery. 3052649636. 3052649636.